Santo nombre, sáname Señor Jesús por el poder de tu santo nombre, sánalo Señor Jesús por el poder de tu nombre glorioso, por los méritos de tus santas heridas, por los méritos de tu preciosa sangre, amonesta sus enfermedades y derrama sobre nosotros la gracia de la sanidad. Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, pongo toda mi confianza en ti porque tú tienes todo el poder de sanarme, porque eres nuestro Dios misericordioso con caridad inigualable, porque me amas y hoy has traído la salvación a mi casa y a la casa de todos estos que están escuchando. Gracias Señor Jesús por tu santo nombre, gracias Señor Jesús, gracias Virgen María por tu intercesión. Dios nuestro Señor, oh soberano de los siglos, omnipotente y todo poderoso, tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad, tú que en Babilonia transformaste en rocío la llama del horno siete veces más ardiente y que protegiste y salvaste a tus tres niños santos, tú que eres doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti, te pedimos y te invocamos, haz vana expulsa y pon en fuga toda potencia diabólica, toda presencia y maquinación satánica, toda influencia maligna y todo maleficio o mal de ojo de personas maléficas y malvadas realizadas sobre estos tus siervos, haz que en cambio de la envidia y el maleficio obtengan abundancia de bienes, fuerza, éxito y caridad, tú Señor que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes y ven a socorrer y visita estas pobres imágenes tuyas, mandando sobre ellas el ángel de la paz, fuerte y protector del alma y el cuerpo que mantendrá alejado y expulsará a cualquier fuerza malvada, todo envenenamiento y hechicería de personas, corruptoras y envidiosas, de modo que debajo de ti tu suplicante protegido te cante con gratitud, el Señor es mi salvador y no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre, no tendré temor del mal porque tú estás conmigo, tú eres mi Dios, mi fuerza, mi poderoso Señor, Señor de la paz, Padre de los siglos futuros, sí Señor Dios nuestro, ten compasión de tu imagen y salva a tu siervo, salva a tus siervos de todo daño o amenaza procedentes de maleficios, protégelos poniéndolos por encima de todo mal, con la intercesión de la más que bendita y gloriosa Señora, la Madre de Dios y siempre Virgen María, de los resplandecientes Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, de los santos ángeles custodios y de todos tus santos, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, Ángeles, Arcángeles y Santos del Paraíso, descended sobre mí, descended sobre éstos, fúndeme Señor, modelame Señor, lléname de ti y utilíceme, expulsa de mí y de todos los que están escuchándome, todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyalas, para que yo pueda estar bien y ellos también y hacer el bien, expulsa de nosotros los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión diabólica y la obsesión y perfidia, todo lo que es mal y pecado. Jesús, reclamo mi sanación y reclamo la sanación física de éstos que me escuchan, reclamo la sanación espiritual. Padre mío, no me abandones, Jesús mío, ten misericordia de mí, Espíritu Santo, lléname, bendíceme y fortaléceme. Señor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañía de la Virgen María de los Ángeles y de los Santos, te bendigo, te alabo, te doy gracias y te glorifico, porque hoy está llegando la sanidad a nuestra casa, hoy está llegando la liberación, hoy estás rompiendo las cadenas que nos amarraban, hoy has recreado tu imagen santa en nuestras almas, hoy has triunfado una vez más, gracias Señor Jesús, gracias Jesús. Aléjate de aquí Satanás, tómate tu propio veneno, yo me cubro y cubro a todos estos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo de la Virgen María de los Ángeles y de los Santos, Mahantarana Juneaba, Jaliotorota Jaliotaraba, Jaliotacuhía Jaliobaría, Mahuria Jaliantaría Ia, Ave María Purísima sin pecado concebida. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de la muerte, llámame, mándame ir a ti Para que junto con tus ángeles y santos Te alabe y bendiga por los siglos de los siglos San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales Con el poder que Dios te ha conferido Ven con tu espada bendita a lanzar al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Líbranos Señor de todo mal Con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Ato y amordazo a todos los espíritus malignos Que están escuchándonos y junto de nosotros Y los envío a los pies de Jesucristo el Señor Para que Él los envíe a su lugar y no regresen mal Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Demos gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!